te vas a caer cuidado cuidado no es jota no hombre no no esta bien no peleas es porque peleas tanto y pega duro jeremy no es que le gusta pegar agárrese agárrate la cuella va asi duro eso que bonito el bus ay dios desarmala la fila otra vuelta cuidado no venga venga asi 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 venga no lo vayan a bozar no lo vayan a bozar como no al atlante es de puzzimo no el bien pésimo no